pero qué tal amigos soy tix machine y hoy vamos a aprender a hacer un poco de beatbox y luego lo vamos a mezclar con algunas otras aplicaciones que nos van a ayudar a crear sonidos completamente nuevos primero vamos a hablar de qué es beatbox es la capacidad de hacer sonidos y mezclarlos para lograr hacer música con tu voz en el siguiente vídeo podemos ver un ejemplo de cómo se realiza comenzaremos haciendo algunos ejercicios para no lastimar nuestra garganta porque vamos a utilizar nuestra garganta y nuestra boca para realizar el beatbox lo primero que tenemos que hacer es respirar para relajarnos vamos a hacer esto entre el aire y inflen grande inflen grande todo lo que pueda absorber de aire como un globo sabías que la primera persona que hizo una presentación en vivo de beatbox se hacía llamar doggy fresh fue en los años 80 cuando empezó a crecer el beatbox y se hizo aún más popular relacionado siempre con hip hop y con el rap él se subía a los escenarios y hacía la pista para que cantarán también lo mezclaba con los djs y lo puedes ver en este vídeo vamos a hacer este ejercicio para relajar los músculos de nuestra garganta porque la vamos a utilizar mucho en lo que vamos a hacer a continuación así que el ejercicio es el siguiente vivir a la derecha o giras a la izquierda luego hacia atrás y luego al frente es como un deporte porque para los deportes nosotros tenemos que calentar y ejercitar los músculos o ponerlos a tono para poder hacer ejercicio entonces es lo mismo con el ritmo que sonidos puedes imitar con el beatbox puedes imitar sonidos de baterías puedes imitar el sonido de una trompeta puedes imitar el sonido de unas tornamesas lo más importante del beatbox es que imite sonidos que estén relacionados con la música sabías que michael jackson practicaba sus canciones con beatbox antes de cantarla aunque no lo creas él y practicaba sus canciones con beatbox vamos a comenzar haciendo sonidos básicos del beatbox vamos a comenzar con el sonido del bombo el sonido del bombo lo puedes hacer imitando el sonido de la p y luego le agregas un poco de aire para que suene como p p p p ahora vamos a intentar hacer un sonido más elaborado siempre con los elementos de la p pero un poco más fuerte entonces comenzamos con p p p p p tienes que repetirlo varias veces para que empiece a funcionar y luego le vamos a quitar la e para que solo nos quede el sonido del golpe y así obtienes el sonido muy parecido al del bombo ahora vamos a hacer el sonido del redoblante para que nos acompañe con el sonido del bombo es muy fácil vamos a utilizar el sonido p que ya tenemos con el sonido de f entonces vamos a unirlo y va a sonar algo así la p y luego la f y la única y así obtienes el sonido del redoblante puedes practicarlo varias veces hasta que encuentres cuál es tu sonido y donde te sientes mucho más cómodo Ahora vamos a intentar hacer una base algo sencilla, con esos dos sonidos. Aunque hay muchos más sonidos, vamos a intentar hacer una base con esos dos sonidos. Ahora algo más complejo. ¿Notaste el cambio? Por ejemplo, hay un sonido que se repite, aunque es el mismo sonido, está en un orden diferente. Debes notar los cambios. ¿Sabías que la canción Don't Worry es una de las canciones más famosas de beatbox de todo el mundo? Y sé que si la escuchas, la podrás reconocer. Ahora vamos a intentar aprender a hacer el sonido del platillo. Cuando tocas algo caliente, usualmente suena como tss, tss, que también se parece al sonido de un platillo. Vamos a dar dos platillos, un bombo y un redoblante. Ok, vamos otra vez. Sabías que la palabra beatbox proviene de un aparato que se inventó en 1980, con el mismo nombre. Este aparato simulaba sonidos de batería y fue de ahí de donde apareció la palabra beat que se mezcló con la palabra box, que al final da a entender que es una caja de ritmos. También está relacionado con el gesto que realizan los beatboxers cuando colocan su mano en su boca para utilizarlo como una caja de resonancia. Es un dato muy interesante. Primero tienen que descargar la aplicación Loopity. Luego cuando ya la tengan instalada, ustedes pueden comenzar experimentando con ritmos. Pueden comenzar con una base sencilla para luego ir integrando otros sonidos. Pueden comenzar con una base sencilla para utilizarlo como una caja de resonancia. ¿Sabías que Michael Wieselop es una de las personas que hizo famoso el beatbox en las películas? Él apareció en muchas películas de los años 80, como la Academia de Policía, entre algunas, donde él hacía sonido con su boca imitando ritmos y también efectos especiales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!